El helicóptero Soy tonto, Buser. Solo quiero saberlo, ¿vale? ¿Qué le pasó? ¿Dónde murió? Bueno, eh... ¿Dónde se encuentres? No sé... ¿Algo demás? No necesito encontrar paz, joder, Buser Tengo que irme, ¿vale? Corto Vuelve ya al trabajo, que no te lo tenga que repetir ¡Eh! ¡Déjalos en paz! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Vuelve al trabajo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Para! Trabaja duro y te deja en luz ¡Ah! ¿Cómo te va, chica? No dejan que me vaya ¿Por qué quieres irte? Aquí estás a salvo. Tengo que trabajar. Ya. Vale. ¿Sí? Dick, necesito que des con alguien. ¿Dar con alguien? Vale. ¿Qué pasa? Justo después de que trajeras a aquella chica, Lisa, Larsen trajo a otra, Rose Allen. La pobre era un enclenque, pero pensamos que podría hacer su parte, ayudarnos a acabar la acequia de riego. Vale, vale. ¿Y qué...? Ha desaparecido. Fue a buscar suministros con Al-Kai y algunos más. A ese campamento de Nero abandonado, ya sabes cuál. Has estado por allí arriba, ¿no? Sí. Vale, sé cuál dices. Encuéntrala, Dick. Hay un montón de rantes y ocupas por esos lares. Si la encuentran primero. Sí, sí. Vale. Veré lo que puedo hacer. Deacon St. Jonas, el B.J. Spillings. ¿Tac, estás ahí? Sí, Dick. Estoy. Oye, estoy en la ubicación donde fue vista la chica. Parece que los atacó un enjambre. Si estaba aquí, es muy probable que no siga viva. Si lo está, la encontrarás. Corto. ¡Mierda! ¡Zangaros! ¡Mierda! ¡Zangaros! ¡Mierda! ¡Gracias! Lo miraré de cerca. Vale, ¿qué tenemos? A ver, podría estar por aquí, ¿no? A ver, podría estar por aquí. Dios mío, el enjambre los ha despedazado. Pobres desgraciados. Dios mío, el enjambre los ha despedazado. Es no, no estoy con esos hijos de puta. ¡No! ¡No! Joder, vengo a ayudar. Me vi a Tucker. Espera, espera, he dicho que vengo a ayudar. No, estás con ella, con el campo de trabajo. No, estoy con Tucker. Yo hago cosas para ella, sí. Me matan de hambre. Si no, sigo órdenes. No me dan nada de comer. Es un campo de trabajo, joder. Hay que trabajar. No soy una esclava. No voy a volverme, ¿oyes? Prefiero morir aquí. Vale, vale, vale. Mierda. Vete. Es uno de los avances. Tucker, Tucker, de conseñón a... de conseñón a Ida, Tucker. Tienes buena pinta. Dick, ¿la tienes? Sí, sí, Tack, la he encontrado. Va de camino. Espera, ¿ya viene? ¿Sola? Bueno, se ha llevado una de las motos de los Ocupas. Me dijo que sabría encontrar en el camino. Mira, no quería mi ayuda. Ah, joder, Dick. Deberías haberla traído. A ver, Tack, ¿por qué? ¿Es que pasa algo? Vamos, ¿por qué razón ella no iba a querer volver? No, no, claro que no. Es que... una niña como Rose no tiene ni puñetera idea de lo que hay ahí fuera. Bueno, no sé, Tack. Igual la tiene. Corto. Dick, gracias a Dios. Tienes que ir a por él. Se está escapando. ¿Ira por quién, Tack? Relaja. Es Roach. Ya lo conoces. Solía ir con Leon y Álvarez, pero... me fiaba de él. Y no deberías. No. Ha cogido las medicinas y se ha ido hacia el norte. Mis chicos lo han perdido por Marion Forbes. Vale, verán si consigo localizarlo. Yo volveré. Hay que acabar de quemarlos. Vale. ¿Dónde...? Ya te tengo. ¡Tacker! Lo he visto y parecía como... si estuviera esperando a alguien. Dick, que no se te escape. Lo quiero vivo. Pero... ¿Qué... coño? ¿Tacker? ¿Vivo? Hemos visto que faltan más cosas. Quiero que nos diga dónde las tienes. ¡Venga, Roach! ¿A dónde vas? ¿Eh? ¡Sigo a ti, hijo de puta! ¡Ven, mal! ¡Por las malas, entonces! Roach, para. Solo quiero hablar. Sí. ¿Tacker te haría... ¿Para hablar? ¡Sí! ¡Joder! ¡Si quisiera matarte estarías muerto! ¡Diga esta mierda! ¡Sé lo que hiciste! ¡No digo ni algo! ¡No lo hiciste! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Te tengo, hijo de puta! ¡Hola, Roach! ¿Qué tal, colega? ¿Ves? Te dije que no iba a matarte. Dick, no. No. Yo no he hecho nada. No, eso no es lo que dice Tucker. Cuando Leon y Álvarez se alargaron con las medicinas, se les olvidó darte tu parte. ¿Es eso? ¡Dick! ¡No! No, no, no. Cuéntame qué estabas pensando, tío. Quiero entenderlo. ¿Tú cogiste lo que quedaba mientras la vieja no miraba? ¡Dick! ¡No llevo nada, ¿vale? ¡Regístreme! ¡No! Registrarte no es mi trabajo. Eso se lo dejo al Kyle. ¡Eh, Tuck! Lo tengo. Apunta a estas corredadas y que al Kyle envíe a alguien. ¡Sé lo que le hiciste a Leon, eh, Dick! ¡Está bien! ¿Tiene mis medicinas? ¡Dick! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Hemos viajado juntos! ¡Tú y yo! ¡Éramos colegas! ¡Y al Kyle mueva ese culo gordo y se deprisa! ¡Corto! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No quiero morir! ¡No me dejes aquí! ¡Venga, desátame! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Hey, Usman! ¿Estás? ¡Sí, Dick! Pregunta tonta, ¿sabes dónde encontrar un Thunder? ¿Para qué? La niña que llevé. Quiero ver cómo animarla. Dijo que tenía una. No sé, prueba en la tienda de regalos del cráter de Belna. ¿O en Merion Forks? Sí, vale. Gracias. O en Merion Forks ¿Qué es Nader ellos? Aquí hay una. ¡No! ¡Suscríbete al canal! Liza, te... Vente, por favor. Te traje algo. Es muy bonito. ¿Me llevas contigo? De vuelta a Marion Forks. Mira, no puedo porque no es seguro. Me voy a dormir. Nos hacen madrugar para trabajar. ¿Qué estás? ¿Le has dado esa roca a la niña? No, sí, sí. Le encantó. Le alegré el día. Le alegré. Le he vuelto. Fijo. Corto. Señor, Copland, adí con señor. Hay curro para ti. Hola, Copland. Vale, sí. Me pasaré cuando pueda. Corto. ¿Qué tal en el circo de cedros? Mejor que nunca. ¿Cómo estás esta mañana? Como la mierda. No duermo mucho últimamente. Oye, ¿no respondías a la radio? No. No sé, estaba... No, estoy bien, estoy bien. Solo... Solo quiero despejarme, ¿vale? Estás ardiendo. La cabeza me duele de la hostia. Estás ardiendo. No, no, no. Solo estoy cansado. Vale, quédate aquí. Descansa. Pensaré en algo. No necesito un maldito canguro. Estoy bien. Joder. Venga, 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 venga. Venga, pienso. Ven aquí, te enseñaré lo que estamos buscando. Sí, ya lo veo. Venga, céntrate. Estoy centrado. Vale. Esta se llama lavándula angustifolia. ¿Lavanda? Sigo pagando los préstamos de mis estudios, así que usaré el latín, pero tú puedes llamarla así. Aprovecha la inversión, dígase. Venga, dame las manos. Vale, ahora pones una mano alrededor de la flor. Sí. Y luego pones la otra mano en el tallo. Bien. Justo así. Y ahora tiras con delicadeza. He arrancado malas hierbas antes. Eh, disculpe, señor, ¿no es una mala hierba? Con cuidado. Pero hay que tirar. Sí, pero no muy fuerte. ¿Listo? Ya. Ahí la tienes, perfecta. Y la verdad es que no huele muy bien. Vale, tú quédate con esa mientras voy a recogerlas. ¿Y por qué la verdad? Bueno, los del laboratorio están emocionados, Gren, que han dado con una subespecie que puede tener monoterpenoides mutados que producen un linalol modificado que... Eso es. Vaya. Gracias, Einstein. Gracias. Perdón. ¿Tiene un químico con el que sintetizar una nueva medicina para quemados? En mi mundo, la única hierba medicinal es la que se fuma. ¿Sabes? Buser conoce a un tío que tiene una granja. Está a cinco kilómetros de aquí. Ah, genial. Buser va a acabar en la cárcel y tú irás detrás. ¿Y qué más hacéis? ¿Armas químicas de destrucción masiva? No, no, no. Bueno, yo no, por lo menos. ¿Sí? Está por contrato. Mi investigación no puede usarse con fines militares. ¡Oye, hay más por aquí! Espera, espera. Venga, el agua va a estar genial. Espera, espera. ¿Qué pasa? No quería cortarte el rollo. Venga, ¿qué ocurre? Una larga historia. No pasa nada. Podemos caminar. Me gusta caminar. ¿Y por qué no me hablas de tus plantas? ¿En serio? Bueno, este género en particular es adventicio. ¿Quieres que pregunte? Significa que no es de esta zona. Dale las gracias a Otjen. ¿A quién? Ah, lo he hecho. Peter Skin Otjen, el primer explorador en cruzar esta parte de Oregón. Él y otros exploradores trajeron con ellos sus plantas y hierbas medicinales, algunas se les escaparon y ahora crecen por aquí. Sobre todo las orillas de lagos y estanques. El primero, blanco. Vaya, mírate. Qué políticamente correcto. No te creas todos los estereotipos de moteros. Somos unos tipos encantadores. Fijo. En el club hay un par de hermanos. Uno con parches. Creo que no he visto a una persona de color desde que llegué a tu extraño paraíso rural. Ya, Jack trajo a unos tíos de Sacramento para tocarles los huevos a las cabezas rapadas. ¿En serio? No, que va. Es coña. Jersey Jim es un viejo colega. Le di los parches yo mismo. Servimos en la misma unidad. Pásate por el club un día de estos. Te haré un tour. ¿Te gustará ese tío? Es súper gracioso. Hace unos margaritas que flipas. Bueno, tengo que ir a currar el lunes temprano. Estaremos en tu cama a las diez. Te lo prometo. ¿Cómo puedo negarme entonces? Vale, intenta coger un poco. Lavanda. ¿Quieres que recoja lavanda? Sí. Tráeme tres plantas y no las aplastas. Las voy a aplastar. Vamos. Una. Bien por ti. ¿Esta? Sí, sigue. La última. Genial, trémelas. Vaya, la caballerosidad sigue viva en Farewell. Bueno, si ha muerto, yo no la he matado. Pobrecitos. Oye, ¿es la que nos vamos a fumar luego? No, es la que nos vamos a beber. Hago un té impresionante con ella. Seguro. Mira, si vienes conmigo, te lo prepararé para que lo pruebes. Siempre que me lleves a casa. Vale. Vas a ver que tengo razón. Y yo me voy a pillar una birra por el camino. ¡Suscríbete al canal! Perdona, estoy empanado. ¿Has dicho algo? Es algo que me enseñó Sara hace unos veranos. Sí, bueno, hay una planta que crece por aquí llamada lavanda. Crece a la sombra, a las orillas de los ríos, lagos, voy a ver si encuentro un poco. Hermano, tengo el brazo que probaría lo que sea, pero que le den a la lavanda, tráeme algo que pueda fumarme. Bueno, yo voy a buscar esa mierda, voy a hacerte un bálsamo para quemaduras y tú te vas a callar la puta boca. Sí, vale. Perdona, hermano, es que me está volviendo loco, ¿sabes? Tú tranquilo, Bushman, nos vamos al norte, te lo juro por Dios, no falta mucho, ¿vale? Sí, cambio de coltón. ¡Vamos! 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 Allá va. Eso es. ¡Hola, Busser! ¡Joder, macho! Es curioso. Me he acordado de... Hace unos veranos, Sara me llevó a Bear Creek. Estábamos recogiendo lavanda y... Bueno, me enseñó... Me enseñó a hacer una pomada para quemaduras. Escucha, oye, Salido. Vale. Me di una vuelta por la montaña, revisé trampas. El brazo está casi como nuevo. Vale. Bien. Yo voy a dejar esto aquí y... Eh, oye... Tú dame un par de días. Vale, y... Nos iremos al norte para salir de este puto agujero. Pero... Sí.